¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Labyrinthine y bienvenidos al episodio 7 de esta serie, gente. Bueno, se vino el episodio 7 de la serie de Labyrinthine. Sabéis que traje los 4 niveles que tiene el juego, más aparte luego os traje 2 capítulos más extra en el que jugábamos dichos niveles junto con Kasma 236, como ya nos hicimos los 4 originales, y Hector Flippy, sabéis que luego los rejugamos con Hector Flippy, y ahora han metido en beta un nuevo nivel en el juego, gente, que se trata de los pantanos. Ya digo, está en fase beta, o sea, tienes que ir a Steam, en propiedades, poner el juego en beta y te permite jugar el quinto nivel del juego, que se trata de quizá el nivel más largo que hemos jugado, la verdad que los anteriores son largos a su manera, pero este hay muchas cosas que hacer, hay un montón de secciones, y quería pediros disculpas por la duración excesiva quizá de este capítulo, pero este nivel la verdad que es bastante más lineal que los otros, o sea, tiene sus partes de laberinto, digamos, no de laberinto como tal, sino de rebuscar y demás historias, y no es tan laberintero como los otros, podíamos decir. Y nada, quería traeroslo por aquí para que le podáis echar un buen vistazo. Tenemos una buena variedad de enemigos en este nivel, hay más enemigos que en cualquiera de los otros niveles, ya sabéis que lo máximo que hemos llegado a ver son dos enemigos diferentes en un solo nivel, en los anteriores, en este hay unos cuantos más, o sea, hay varios enemigos diferentes a lo largo del nivel. No voy a decir cuántos, pero sí que os animo a echarle un buen vistazo por vosotros mismos en este vídeo. Os lo traigo, por cierto, junto a Kasma236 y más adelante, cuando saquen el nivel completo, que lo pulirán más, supongo que irá bastante mejor, aunque problemas, problemas no nos ha dado, la verdad, no nos ha dado mucho problema. Seguramente le demos otra vueltecilla y lo hagamos seguramente con Héctor Flippy también, que lo más seguro es que le apetezca echarle un vistazo a este nivel y tener el juego pasado, digamos. Esta vez sí pasado, porque al haber un nivel nuevo, pues habrá que pasárselo otra vez. Y poco más, gente. Os estoy dejando abajo en la descripción, como de costumbre, mi canal de Twitch. Y por cierto, antes de nada, este capítulo es exclusivo para YouTube. Este no lo he llegado a streamear en Twitch. Simplemente lo grabé y os lo traigo en exclusiva para YouTube. Poco más, gente. Labyrinthine, episodio 7, nivel nuevo de los pantanos. Espero que os guste. Bueno, hola, gente. Vamos a darle a Labyrinthine, episodio 5, que está en modo beta, modo testing, como cada uno lo quiera llamar, en unos pantanos. Vamos a ver qué tal está el nivel. No está acabado, seguramente haya algún bug, haya algún problemilla, pero bueno, lo quiero probar. Con el señor cabeza le vamos a dar. Así que a ver qué tal. Esto es exclusivo para YouTube, por cierto. Camino 5, vidas infinitas. A ver qué es lo que sale de aquí, eh. A ver qué sale. Es en unos pantanos, eh. Vale, vale. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oyes? Sí, ¿tú a mí? Sí, sí, me oyes internas. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Es verdad que se me olvidaron los controles. Espera, que voy a ajustar un poquito esto que tengo. Yo creo que... Que bajar la luz, espera. Vale, yo creo que ya. A ver. Hostias, ahora que lo pienso, la brújula no la hemos usado para nada. ¿A qué vamos? ¿Hacia el norte? Ah, yo qué sé. Vamos para allá. Yo es que la brújula no la uso. Pero... Soy un espíritu libre. Ay, ¿qué es eso? Vamos para el norte, venga, a ver. Mira, agüita, fresquita. Ay, qué asco, Cris, que te estás... Ay, ¿qué es eso que hay ahí delante? ¿El qué, el qué? ¿Qué es eso? ¿El qué, eh, loco? Creo que veo un foco, cabeza. Ah, lo verás tú, yo no lo veo. Sí, veo un foco. Yo no lo veo. Objetivo actualizado. Escapa del pantano. Vale. Hay un foco ahí, sí. Hola. Hola. Oh. ¿Aquí no se puede subir? Ah, sí, sí que se puede. No sé, sí, sí que se puede. Aquí hay una puerta. Checkpoint saver. Checkpoint saver. Ulala. Hola. Hola. ¿Alguien? Mira, aquí hay una nota. ¿Lees o leo? Lee, lee. A ver. Buah, está en inglés. Maldita tormenta ha inundado el área otra vez. No estoy seguro del daño. A ver. Pero alguien bajó a la cripta otra vez. Probablemente fue Jim. Es el único... A ver. Espérate. No sé. No entiendo bien algunas cosas. Espero que no haya sido dañado. Y mantengo la esperanza por alguna razón. Echar un vistazo mañana cuando el agua baje. Wyatt. Vale. ¿Te das cuenta del Wyatt o no? Wyatt, Wyatt. Wyatt. No te hace falta equipaje. Wyatt. A ver. Me tocarás la breva. El ruido. Sí. El ruido del pisar. No, esto no hace nada, ¿eh? Vamos para aquí, loco. Venite, venite. ¿Pero por aquí? No. Yo que sé. Vamos rodeando. Pero escúchame. ¿Qué te pasa? Ponte por aquí. ¿Pero dónde vas? Ven. Que veo por allí arriba otro foco parpadeando. ¿A dónde? En la casa del conde. Yo no lo veo. A ver, a ver. ¿Qué te pasa? A ver. Pero ahí arriba. Ahí puedes subir. Ah, pues por ahí no se puede, ¿no? A ver. No. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Qué chaval. Espérate que mi muñeco se ha cansado. ¿Ahora se cansan? No sé. No, será que él no le estaba pulsando bien o algo. Es por aquí, cabeza. Hay que pasar por aquí. Que no, hombre. Que no. Que eso no se abre. Que sí. Espérate. Mira, mira, ven. Yo voy a mirar por aquí. Vale. Coño, tu prima. Por aquí. Cabeza. Cabeza de nabo. ¿Dónde está? Ven, ven para acá, ven. Por aquí hay cosas. O sea, espérate. Por aquí, así. ¿Cómo no te vas a cansar? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo cubre? Que me ahogo, chacho. Que me ahogo. Por aquí, mira. Estamos detrás de la caseta. Claro, pero por aquí se avanza, ¿no? Mira. Verás cómo aparezca el bicho. Hombre, esa es la intención, ¿no? Pero escúchame. Intenta no pisar el agua. A ver. ¡Ay, cabeza! No se ha jodido. Intenta no pisar el agua, dice el cachondo. ¿Qué hago? Ahí hay una luz. Claro, coño. ¡He visto una luz! Objetivo actualizado. Objetivo actualizado. Encuentra una manera de entrar por la reja. Esta sí. Pero hay que buscar algo para romper el candado. Mira. A ver, aquí hay una carta. Una nota. Léela, léela. A ver. A ver. A ver. Debido a las tormentas severas, hemos evacuado a todo el sitio, para hacerlo más fácil. Por favor. Necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios que puedan correr en el agua, o algo así, o Soundmill Running, no sé. Sí. En el pantano. Es como un anuncio esto. Es bueno, es Luis de... Tu padre. Don't be late. Claro, claro. Si ya lo decía yo, pero nadie me creía. ¡Peligro! ¡Hostias! No nadar. ¿Qué? ¿Hay cocodrilos aquí? Cocodrelos. Cocodrilos a camuelas. De MB. Ahí tus ojos. Espera, espera, cabeza. Yo creo que... Que no hay nada. ¿Cómo va a haber cocodrilos? Así mejor. Así mejor. ¿Tú ves que esto tenga pinta? ¡Adiós! ¿Qué? Me extraña mucho que haya cocodrilos aquí. ¿Tú crees que van a...? Cocodrulo. ¿Tú crees que va a haber programado un cocodrilo? Yo creo que no. No sería lo más raro que veo. Hombre, ya, pero... Mira. Después de ver a Pixi... La caseta del guardia. A ver. Aquí hay una nota. ¡Mira! ¿Qué, qué? Necesitamos las llaves para aportar eso. Ahí. ¿El qué, el qué? Mira. ¡Ah! Sí. ¡Ah! A ver. A ver. Lelo, lelo. Estoy cansado de esos cocodrilos. A ver. Son demasiado grandes. Vi uno hoy y el tamaño es como nuestras barcas. La tormenta viene. No quiero ver esas cosas nadando alrededor de nuestras... Bueno, de nuestros sitios. Si ves algo roto, avisa, repórtalo. Jim. Hostias, ¿eh? Si ves algo roto. O sea que tiene que haber un rotillo por ahí. Sí. Va a haber cocodrilos, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que sí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia! Sí que hay. ¡Hala! ¡Mírale! Sí, 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 sí. ¡Que viene, que viene! ¡Hijo de puta! Es gigante cabeza. ¡Qué pedazo de cocodrilo, chaval! Déjame un sitio. Rose. Espera, que no ve una pinga. Déjame un sitio, Rose. Espera, que no ve una pinga. ¡Que viene, que viene! ¿Qué está viniendo? ¡Cocodrilo, saca muelas! Joder, que pedazo de cocodrilo. No es natural, ¿eh? De E. De E me ve. Voy a echar a correr. Me la juego, ¿eh? Voy. Vale. ¡Corre! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! Un segundo, un segundo, un segundo. ¡Que me come! ¡Me come el cocodrilo! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Hala! ¡Qué pedazo de monstruo! Pero si esto es del lago del Resident Evil 4. ¡Qué cojones! ¿Y ahora qué? Aquí me he quedado. No veo nada. ¡No veo nada! A ver. Voy a tirar para allá esto. Sí. ¿Y de qué me sirve? ¡Cabeza, socorro! ¡Socorro! ¿Dónde está el cocodrilo? Mírale, mírale. El hijo puta. No se le ve mucho, pero está ahí. Pero cabeza. Me ha dejado solo. ¡Desgraciado! No le veo ahora, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¡Cabeza! ¡Cabeza! Dime. ¿Qué hace? Que me come el cocodrilo. Estaba colgando todo, coño. ¡Coño! ¡Coño! ¡Socorro, socorro! Aquí hay una plataforma. ¡Ay, que no podemos correr! No. Aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Súbete aquí. Súbete ahí. ¡Que me come! ¡No! ¡Ciri! ¡Que me come! ¡Que no! ¿Y ahora qué? ¿Para allá o para acá que hay tierra? A ver, para allá veo... Vamos para la tierra. Vamos para la tierra. Vamos para la tierra. Vamos para la tierra. Tú primero. ¡Ay, ay, ay! ¡Curre! ¡Que viene el hijo puta! Sí, sí, venga, venga. ¡Mírale, mírale! ¡Que va por ti! ¡Que no! ¡Mírale! ¡Ay! ¡Cabrón! Estás aquí a tomar por culo, hombre. Voy a intentarlo, ¿eh? ¿Se ha ido lejos? Sí, ven. Da un salto en el aire ahí a muerte. ¡Guau! Que llegas de sobra. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡E-O! ¡Que viene, que viene! ¡O-O-A! ¿Y esta tabla? Es tabla. ¿Pero y esto? ¡Qué gilipolle! No veo un pijo, ¿eh? Hay que ir para allá. Hay que ir allí. Yo voy de una. Me la juego. Voy detrás. Yo estoy loquísimo. Várgame Dios, chaval. ¡Que no sube! Que parece que no, pero sí sube, ¿eh? A ver. Hostia, si ahora para dónde. Es que creo que hay tierra ahí, pero no veo una mierda. Voy. ¡Oh, fuck! ¡Corre! ¡No! ¡No es tierra! ¡No es tierra! ¡Mierda! Aquí, 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 aquí. ¡Aaah! ¡Me ha comido el bicho! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Cabeza, socorro! ¡Socorro! ¡Súbete aquí a la madera y revíveme! ¡Rápido! ¡Cabrón! ¡Corre! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No puedo, cabeza! ¡Que soy tu cabrino! Voy a morir. ¡Adiós, cabeza! ¡Te espero aquí! ¡Joder! ¿Qué hago en la cona? Y ahora otra vez para allá. ¿Por aquí, no? Yo qué sé. ¿Y él por aquí? ¡Cabeza! ¿Qué? ¡Estoy llegando! Venga, que te espero. Voy, voy. Espera, que me subo aquí. ¿Y qué va a comer el bicho arriba? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me comió! ¡Otra vez! Espera, que me subo, que me subo. ¡Que me subo a tierra! No veo nada, no veo nada. ¡Cabeza! ¡Help me, please! Espera, para, para. ¡Socorro! Me comió el bicho. ¡Oh! Sube, sube. ¡Se sube la bilirrubina! Cuando te miro, no me miras. Vamos por aquí, por aquí. A ver. Espera, espera, cabeza. Mira, mira lo que hay aquí. Mira, mira, aquí hay tierra, ven. Aquí hay unos muros. Aquí hay unos muros, cabeza. Por aquí, ¿no? Por aquí llegamos. Ah, bueno, también aquí, sí, sí. Claro, claro. Pero no, espérate. Por debajo del árbol. Que tiene una pared invisible. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estamos, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. ¿Qué por ahí? Un medallonaco. Cógelo. Con un símbolo extraño. ¡Ah! ¡Son coleccionables! ¡Ah! ¡Son coleccionables! Ah, pues sí. Tócate los huevos, chaval. ¿Ahora mismo? Sí. Hazlo. No pereza, ¿no? ¿Por qué? A ver. A ver. He visto una chica joven corriendo alrededor en el medio de la tormenta. ¡No! No la he... No. A ver. No puedo mirar por ella. A ver. A ver, a ver. Espérate, espérate. ¡Ahí la mosca! ¡Ahí la mosca! Quizás se haya escondido en la hierba durante la lluvia. No sé qué, no sé cuánto. Que sí, que no me interesa. Vale. Es que en inglés me da una pereza leer. La verdad. Vale, espera, pero ¿a dónde vas? ¡Ja, por aquí, loco! ¡Anda! ¿Sí? No podemos coger una barca de estas y navegar. Pero escúchame, si el cocodrilo es diez veces más grande que la barca. Ya. Pero mejor la barca que ir, ¿sabes, no? Ah, no sé. Tú has muerto ya dos veces. ¡Aquí, aquí me subo! ¡Corre, corre! Aquí, aquí. Voy, ¿eh? Estoy arriba, estoy arriba. Venite, venite. Venite. ¡Que cubre! ¡Camesa, que no sube! ¡Ah! Que sí, que sube automático. A ver. Ah, mira, ahí hay... Punto de no retorno. ¿Y ahora qué? Vale, pero escúchame. Ha dicho que ha visto a una hincha correr. Sí, eso ha dicho. ¿Por dónde? Por... No sé qué de la hierba alta. Cabeza, cabeza. Mira, mira, por aquí. Por aquí. ¡No llego! ¡No llego! ¡Me cago en la cona, que no llego! Vamos aquí pegaditos. La pared nos protegerá. ¡No! ¡No! ¡No nos protegerá una mierda! ¡No nos protegerá una mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sálvate cabeza! ¡Me ha matado cabeza! ¡Ah, si estamos aquí los dos! ¡Hola! Mantén el... ¡Oh! ¿Qué tal debajo el agua? ¿Se está a gusto? ¡Me muero! Y yo... Otra vez desde aquí. ¡Bienvenido a la cabaña! No te da tiempo ni a escapar. Menos mal que hemos puesto más vidas, ¿eh? Sí. Es que si no, no hacemos nada en este mapa, vaya. No, no. Pues... En la linterna... ¿Pero para qué? Si es que igualmente... Ah, no, si por aquí venimos. Por aquí venimos. No, 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 no. Es por aquí, es por aquí. Ven, ven. Escucho una cosa rara por ahí, ¿eh? ¿Qué dice? Que hay algo más aparte del cocodrilo. Seguro, seguro. Mira, aquí si vamos rectos no nos hace nada. Vamos, yo antes me he metido por aquí y no me ha hecho nada. ¿Alguna usura? Sí. Es que si desde arriba de la... ¡Ah! Hay que seguir el cable cabeza, mira. Para allá. Venite, venite. No sé. Ahí veo yo una casa, ¿eh? Sí. Vamos a la casa. Con dos cojones. ¡Al ataque! ¡Corre! ¡Corre! Hostia, el puto cocodrilo, macho. Me recuerda a los del Resident Evil 5, tío. Sí. Un poco. Menos hijos de puta. No hay nada, ¿no? Hay que subir. Sube, sube. Subite, subite. Vamos, vamos. Andate, andate. Mira, nota. A ver. Durante la severa tormenta hemos evacuado el sitio para más facilidades. Por favor. Ah, esto es lo mismo de antes. Sí, sí, sí. He abierto. Vale. Hola. Hola. Alguien en casa. ¡Uy! La palanca, cabeza. Una palanca. Ah, sí, sí. Que igual es para sacar las cizallas, ¿no? ¿O no? Ah, pues puede ser. Vamos a verlo. Aunque yo antes... No hay nada más por aquí, ¿no? Yo antes miraría mejor, por si acaso. Oh, desde aquí arriba se ve bien, ¿eh? Hostia, ya veo. ¡Ahí va, que me caigo! ¡Tremenda hostia! Estoy a salvo. Voy para abajo. Estoy, estoy a salvo, estoy a salvo. Hola. Hola. A ver. Vamos para acá, yo que sé. No sé por dónde ir, la verdad. Pues volvemos a por las cizallas, a ver si se pueden abrir con esto. Sí, porque otra cosa... Aunque yo... Pues ven para aquí. Lo veo demasiado sencillo, pero bueno. No. This lock looks pretty secure. I'm going to need a key. Vale, ¿y para qué tengo la palanca? Para algo será, hombre. Mira, venite, venite. Me hace palanca con la picha. Así... ¡Ah! Aquí hay tierra. ¡Ay, que me he quedado atascado! Me da susto. Por las noches. Y no puedo dormir. Estoy mirando a ver si... A ver si hay que hable. Otra casa, cabeza. ¿Dónde? Ahí de enfrente. ¿Qué vamos, de una? Pues, hombre. No hay tierra. No, está el muro. No, no, no. Vuelve, 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 vuelve. 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 ¡Vuelve! Vamos para aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¡Ahhh! ¡Me cago en sus muertos! ¡Me cago en sus muertos, chaval! ¡Está matado y también! ¡Sí! ¡Qué susto, chaval! ¡Ay, bienvenido, que he pegado! ¡Qué susto! Un puto cocodrilo da tanto miedo, pero ¿por qué? ¡Qué susto! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡He tenido que beber agua y todo! ¡Qué susto, chaval! ¡Flipa! ¿De dónde has salido? Es que no lo sé. Espera. ¡Me va a haber agua! Bebe, bebe. Es puta, hijo, es puta. ¡Vente por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Mierda! ¡No, aquí no puedes subir! ¡Aquí no puedes subir! ¡No! 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 ¡Aquí no puedes subir! ¡No me toques los cojones! ¿Cabeza me oyes? ¿Cabeza? ¡Tierra llamando a cabeza! ¡Que está aquí el cocodrilo, eh! ¡Cuidado! ¡Es un hijo de puta! Pegadito al borde, pegadito al borde. ¡Ajá! Aquí hay una reja, pero está cerrada. ¡Qué hija puta! ¡Hija puta! ¡Madre, qué pedazo casa, tronco! ¿Y cómo voy para allá? Voy a morir. ¡Voy a morir! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Hijo de puta, eh! El pedazo cocodrilo, chaval. ¡Cabeza! ¡Eh, eh! ¡Qué susto! Estoy, estoy aquí. He ido pegadito, pegadito al borde y no me ha pasado nada. Aunque me ha salido dos veces, pero no me ha pasado nada. ¿El que leo? ¿Esto lo he leído antes, no? Sí, esto es lo de la niña. A ver, pues ven aquí. ¿A dónde voy? Mira, que aquí hay algo para... Aquí hay un pozo. Sí, pero no puedo hacer nada en el pozo. No hace nada. Es que no sé por dónde será, macho. ¿Y por aquí hay algo? No. No. ¿Y por el otro lado de la casa? A ver, vente. Espera. ¿Y esto? A ver, espérate. Que por ahí es por dónde he venido yo. Ah, ¿por aquí has venido? ¿Por la pasarelaca esa? Sí. Vente, vente. Pero si es que ahí no vas a hacer nada. Que por ahí he venido yo, eh. Calla, calla. A ver. Más cables. No hay. Habrá que ir para la derecha. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me mata Greg! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Me ha matado a mí! Sin darme cuenta me ha matado, eh. ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¿Qué? ¡Salta aquí! ¡Salta aquí, por Dios! ¡Ayuda! ¡Ayuto! ¡Corre, corre! Que no salta. Ahora, ahora. ¡Corre! ¡Helmi, Helmi! ¡Ay, madre mía! Me cago en Dios. Es que a este bicho no se le ve. A los otros por lo menos se les veía. ¿Dónde está? No lo sé. Se ha ido, eh. A ver. Voy para allá, eh. Venga. A ver si llegas. Agáchate, agáchate. A ver. No, no se puede. No lo digo. Hay que pasar por ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo pasamos? Pero no lo sé. Lo voy a intentar. ¡Socorro! ¡Quiero subir, cabrones! ¡Cabrones! No me deja agacharme, ni me deja hacer nada. ¿Y por aquí no puedo pasar? No. ¿Qué hago? ¿Rodeo por aquí? A ver. ¿Y si me vamos pegados al muro por la derecha? Para acá, ¿no? Voy, espera. ¡Cógeme! No llego. Vamos para allá. Venga, a ver. Venga, va, dale. No, voy. Venga, voy. Todo bien. Voy. A la, a la. ¡Ay, que te muerde! ¡Ese buen cocodrilo! Estoy yendo, estoy yendo. Aquí hay mucha sangre, Chilis. Sí, esta es la de antes. Esta es la caseta de antes. Sí que hay. Hay sangre, Chilis. Hay sangre, sí, es verdad, ¿eh? No será una pistaca. Por aquí, pues sube para arriba. A ver. A ver. ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mira, mira! ¡Ah, amigo! Uno. Que esto no lo hemos visto antes. Ahí, 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 ahí. Pues no era lo mismo, ¿no? ¡Ole! ¡Ole! ¡Hola! Los caracoles. Buenas tardes. Mira, la llave, la llave. ¡Cógela, cógela! La llave para abrir las cizallas, Cabeza. Tu corazón, para abrir tu corazón. A ver, esta puerta no se abre, Cabeza. No. Hay que volver. Hay que volver, sí. Pues nada. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me cago en Dios. Me cago en la puta. ¿Por el borde? No, no, no. Pero espera, ven, ven. Yo creo que habría que ir por aquí. Por aquí, por detrás. Me la juego. A concibe verlo, eh, Cabeza. ¿Qué dice? Aquí hay tierra, aquí hay tierra. Tierra firme, ven, ven. Voy, voy. Tierra firme, tierra firme. Behind you, behind you, behind you. Mientras vayamos por la tierra, todo estará bien. Veo la casa, chelis. Aquí, aquí. Cuidado, cuidado. Venite, venite. No me rompan las pelotas. Ay, que no me cabe el culo. Madre mía. Te tienes que poner a dieta. Te lo he dicho mil veces. Mira yo cómo he entrado de rápido. Calla. Pero esta no es, eh. Esta no es la cabaña. Ábrala, sí, sí. No, esta no es, Cabeza. Aquí es donde hemos cogido la palanca. Es verdad, es verdad. Claro. Corre, corre. Me da miedo estar en el agua. A mí también me da. Me provoca una fobia que flipas. Todos sus muertos. He abierto, chelis. Cojo la llave. Píllala, píllala. Ya la tengo, chelis. Vámonos, vámonos. Ahora hay que volver para acá. Mira, vente. Que no salta, espera. Madre mía. Que no se suicida. Vamos, vamos. Salta, hombre. Gordo. Ahí. Por aquí tiene que estar la salida, ¿no? No, no, no. No. Casi, ¿eh? Joder, pues no tiene que estar muy lejos. Que no te veo. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Corre, mira aquí. No ha colado. Digo, me quedo quieto y no me ve. Pero no, no ha colado. Escúchame. Me cago en Dios, ¿eh? Yo también. Vamos a morirnos. Ay, que me he caído al water. Mira la carta. Al water, my friend. Mira, abrimos. Ole, ole, ole. Ale. Pase, pase. A ver, a ver qué veo que nos espera aquí. Pase, pase. A ver. Escapa del pantano. Si, 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 si. Hasta ahí llego. Me la agarras con la mano. Le, le, le. Voy, voy. Espérate. A ver. A ver. Alguien ha puesto unos amuletos por aquí. Si alguien ve uno, por favor que lo coja. A ver. Estamos acusados de empezar un culto. No sé. No, es que no. Es que mucho. Algo de un culto con los medallones. Y a tomar por culo. Ah, bueno, los coleccionables. Sí. O a lo mejor no. O a lo mejor no. ¿Qué pones por aquí? ¡Mira! ¡Qué sanguijuela! ¿Qué pasa? ¡Hostias! ¿What? Cris, que me ha chupado la sangre. Ya, ya. Que viene a por mí, eh. No, vete, vete, vete. ¿Dónde estás? No veo. ¿Qué coño? Hay la sanguijuela. La sanguijuela gigante. Te chupa todo el alma. ¿Para dónde? Por aquí, ¿no? Me ha chupado, me ha chupado. Me ha chupado entero. A ver. Encuentra el puerto. ¡Ajia, ajia! ¡Ay, que me muero y todo! ¿Derecha o izquierda? Izquierda siempre. Cuidado, cuidado. Sanguijuelo, sanguijuelo. ¡Ay, que viene, que viene! ¡Qué viene! ¡Qué escala y todo! ¡Qué escala y todo! ¡Cabeza, cabeza! ¡Está viniendo a por mí! 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 ¡Qué asco! ¡Cómo suena, fuá! ¡Hala, todas las que hay, chaval! ¿What? ¿Qué cojones? Ah, que esto se puede entrar. Voy a esperar al cabeza. ¡Que me coge, chaval! ¡Que me coge! ¡Cabeza! ¿Me oyes? ¡Cabeza! ¡Ris! ¡Corre, corre! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí la salida! ¡Ven, corre! Bueno, la salida o lo que coño sea. Cuidado que hay un montón, ¿eh? Ya ves. Por aquí, por aquí. Venite, venite. ¡Qué puta mierda de sanguijuelas! ¡Qué asco me dan! Hacen un ruido asqueroso. Por aquí. ¡Mira, mira! ¡Curre! ¡Curre! Son las sanguijuelas. Hija de puta, ¿eh? Me ha comido entero. La he visto. La he visto cómo se te ponía en la cara. Ahí vamos. Parecía un elefante. Pues casi. Sí. ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¿A dónde estamos yendo? Esto parece las tricheras de la Segunda Guerra Mundial. Eso te iba a decir. O de la primera. Por aquí, por aquí. Mira, puerto por aquí. Aquí hay una casa, ¿eh? Una casa. Vamos para allá. Una casaca, digo. Una casaca. Una casaca. La renta. ¡Checkpoint! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué alegría para mi cuerpo! A ver. A ver, a ver. A ver. ¡Qué idiota diseñó estas casas! A ver. Hay unos fusibles. No tengo ni idea de cómo funciona la electricidad en esta casa. Necesita revisión. Pues muy bien. Hay aquí que si te toca... Si tocas aquí, mueres. ¿Qué dice? Mira. Mira cómo está ese agua. Ah, está electrocutada. Es verdad. Seguro que da cechispas. Pero espérate que aquí había un panel eléctrico. Aquí, ven. Cris, ven, corre, ven. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Había un panel eléctrico en la casa, eh. ¡Hostia! ¿Qué es esto? No puedo pasar. No hay fuego. Hay fuego. Sí. ¡Pire in the hole! Venga, vamos. Por ahí nada. Había un panel en la casa. Espera, espera, que la voy a tocar. La voy a tocar. Espera, que la voy a tocar. Verás. Me revives, eh. Sí, sí. ¡Hala, chispazo! Espérate que me muero yo también, eh. No, no, que salgo, que salgo. No te puedo revivir. Buah. Anda. Me he muerto. Ya, ya te he visto. Te he visto caerte a plomo al suelo. A ver. He quitado el fusible verde. ¡Hostias! A ver, la luz. El agua. No, no funciona, eh. Ya no hay chispa, ya no hay chispa. Ya no hay chispa, ya no hay chispa. ¡Ah! Pero no habrá más cosas aquí. Si miramos por ahí o algo. Por aquí. No, no, mira, mira. Aquí, que el agua ya no tiene chispa. Ahí hay más agua con chispa, pero este agua ya no tiene chispa. A ver. Vamos, vamos. Por el borde, por el borde. Agua chispeante. Cuidado. Cuidado, cuidado. Para allá, no, para acá. Ojo, eh. Ojo. Por aquí hay más cosas. Ah, agua con chispas. Voy, voy. Mira. Venite, venite. Por aquí, por aquí. Por aquí. Arriba, por arriba. Andate, andate. Cuidado, cuidado. Dale caer a la manivela. A la manivela. Espérate. A ver. Voy a cerrar estas puertas por ahora. La tormenta se aproxima y no tengo tiempo para no sé qué de la... Me cago en tu prima. Volveré luego de la tormenta y lo volveré a conectar. A ver. Hay muchas partes bajo los sacks, que no sé lo que es. A ver. Sobre las casas estas. Necesito limpiarlo. Vale, que sí. Dale a esto. Dale a la manuela. Mira cómo se abre el chispa. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues se abre esa puerta. Mira, ven. Vamos a cruzar. Hay que cruzar por aquí. Sí, mira, ven. Oh, Dios mío. Como se nos cierre, verás qué risa. Pero aquí es que no es monstruo. Aquí hay bichos. Bueno, monstruo. No hables. No hables. Sanguijuela gigante, poca broma, eh. ¿Y el cocodrilo? Sí, pero el cocodrilo, bueno. Pues un cocodrilo. Pero no puedes subir, Chiris. Ahora, ahora. Yo tampoco. A ver. Por aquí, por aquí. Uy, qué mala pinta tiene esta casa. Sí, tiene mala pinta, sí. Hola. Tira, tira para dentro. Mira, mira. ¿Qué es eso? Una manuela. Una manuela, digo, una manibela. ¿Qué suena? Ojo, ojo. Acabo de coger otra mierda de estas, eh. Vale, vale. Ya tenemos la electricidad corta del otro lado. Vamos. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo has escuchado? Se me ha ralentizado el juego y todo, eh. Yo sé lo que habíais, pero el gaso está muy fuerte. Yo no sé lo que es, la verdad. Por aquí, por aquí. No vayas al agua. He escuchado el agua. ¿Qué dice? Sí, sí. Hay que ponerlo aquí, ¿no? Esto. A ver. Dale, dale. No. Que no, si eso es para girar. Está bloqueado. No puedo tocar esto hasta que la electricidad esté encendida. Ah, porque vamos a apagar la electricidad del otro lado. Vente. Pues enciéndela. Dale, dale. No. Que no, que hay que apagar. Tú sígueme. Espera, espera. Ay, qué miedo tiene y qué poca vergüenza. Te lo he escuchado muy fuerte, ven. Te da miedo, eh. Esto no se puede tocar, desde luego. Que ya lo sé, que es en otra casa, ven. Voy, voy. Que hemos desactivado la del principio. ¿Te acuerdas que al lado de donde veníamos había una con electricidad? Sí. Ahora hay que volver para allá. Sí, ven. Mira, ven. Por aquí se puede ir. No lo sé. Por aquí se puede ir. No. Por aquí se puede saltar, ¿no? Ah, pues no. Muy bonito. Muy bonito lo veía yo eso. Al guagua, al guagua. Al guaguita. Mira, ves, ahora por aquí. Súbete al árbol. ¿Para qué? Para que estés más seguro, Chiris. ¿Te sientes más seguro en el árbol? La verdad es que sí. Ahí hay una y aquí hay otra, eh. A ver, espera. Ah, no, no puedo abrir aquí. Igual esta. A ver. Abre, abre. Me cago en Dios. Qué mapa más raro, chacho. Esta sí. Pero está guapo, eh. Sí. Dale, dale. Ven, te baja, ven. Voy. Vamos para adentro. Pero aquí no hay bicho. ¿Dónde está el bicho? Aquí. Escalera, escalera, Chiris. Y tú con ganas de verlo que me cago encima, eh. Hombre, es que es la gracia del juego, ¿no? Aquí hay sangre, Chiris. Sí, sangre con tomate, eh. Ah, mira, otro fusible. Ala. Ya van tres. Muy bien, muy bien. Eh. Ah, vale. Nada, 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 nada. No he dicho nada, no he dicho nada. No he sustituido ese dado. ¿Y ahora se podrá activar la otra? Ah, no, que no se puede... Ah, no, pero va a ser por esta. Ven, mira, a ver. A ver, a ver. Y ahora esta, ¿no? De aquí. A ver. No puedo, no puedo. Se me juela, se me juela, creo. ¿Qué dice? No, esta no se puede encender. Mira, no, esta no puedo. A ver, me dice... No, porque está la luz puesta. Hay que volver a la otra, la de antes. Sí. A la que nos ha dicho que nos comamos una mierda. Yo estoy arriba ya, eh. Espera, que abro esto. Que creo que esto sí lo puedo activar ya, ¿no? Seguramente. ¡Ala! ¿Cabeza? ¿What? ¿Cabeza? ¿Cómo? ¿Cabeza? He muerto. ¿Pero cómo te ha comido? ¿De dónde has salido? Te lo estoy diciendo, que está en el water. Ah. ¡Hala! Ya está abierto, vente. Espera, que no podía subir, cabeza. Aquí hay mucho bodyblock, eh. ¿Dónde estás? Ah. Aquí, aquí. Vamos por aquí. Que ha abierto la gate. La he visto cómo se te ha tirado la cara. Me ha comido. Ha sido gracioso. Pero bien comido. Sí. Aquí, aquí. Ahí, ahí. Me ha asustado. Mira, un muerto, un muerto. Un muerto sin cara. Ay. Ay. Várgame, Dios. A ver, abrimos, eh. Abre, abre. Hola. Hola. ¿Alguien? Pajarito sin cola. Saludos. Hay otro. Vámonos. Ahora hay que volver a donde había dos. Sí, 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 sí. Joder. Venga a dar vueltas. Nos tienen aquí de recaeros, macho. Ahora aquí arriba. Dale, dale. Haz los honores. Jiar, jiar. Dale, dale. Jiar, jiar. Estoy escuchando una mandrágora de esas, eh. Sí, yo la escucho también. Vamos para adentro. Jiar, jiar. No me puedo subir aquí. Estaría más a gusto. Corre, corre. Estaría más a gusto arriba, eh. Otra casa, chis. Madre mía, pero... ¿Qué coño? A ver para adentro. Vamos, vamos. ¿Qué he escuchado? Ahí hay una... Hay una sanguijuela ahí, la he visto. Vente, vente. Hay una hija de puta. Dale. Voy. A ver, he escuchado algo abajo esta noche. A ver. Espérate, parece un animal... Como que tuviera varias partes. A ver. A ver, a ver. Puede ser que esa cosa fuera la que atacó a Kenny fuera del pantano. Intento recordar cómo describirlo. Como un perro del pantano o algo así. Entonces, otra vez. A ver. Un monstruo fuera del pantano. De todas formas, me mantendré lejos por unos días. A ver. ¿Son cenas venintos de Fishburne? Dice que hay como un monstruo que no sé qué, que no sé cuánta, que se llevó al señor este. O como coño se llame. Hablo inglés muy bien, pero es mi manera de traducir. Al que le guste bien y al que no, que me coma la polla. Viene por ahí, eh. A ver. Qué asco. La escucho. ¡Lardao! Vamos directamente y de una. Sin temor. Pues aquí va a salir otra cosa, eh. Aquí va a salir el bicho del que estaban hablando. No sé por qué me da a mí, eh. ¿Derecha o izquierda, cabeza? Pues yo siempre izquierda. Así que... Pues parece que esta vez la izquierda no lleva a ningún lado. ¿Seguro? Es lo mismo. ¿Eh? Eh, mira, un cacharro de estos. ¿A dónde? Ah, sí. Gizmi, Gizmi. Son diez, eh. Mira, por aquí. Vamos, vamos. Primero esta, que tiene luz. A ver, te sigo. ¡Ay, ay! Leo. Nota, nota. Sí. A ver. Esa cripta me ha despertado otra vez. Los ruidos que oigo son como sonidos inhumanos. ¡Qué suena, qué suena! ¡Qué suena! He cerrado la puerta. ¿Lo has escuchado tú también? Como sea un mosquito, me cago. A ver. Un muerquito. Un muerquito. Esa maldita cosa, no sé qué, no sé cuánta. Va, que están hablando de los monstruos. A ver. Sí. Another one of those giant flies. Sí, son mosquitos, cabeza. ¡Míralo! ¡Lo veo, lo veo! ¿Dónde, dónde? ¡La ventana de Chiris! ¡Espera, espera, que no lo veo! ¿Dónde, dónde? ¡Mira, mira! ¡No le veo! ¡Mira, mira, mírale! ¡Allá arriba! ¡Joder, no le... ¡Aváctate! ¡Ay, qué asco, me da escucharlo! ¡Pero no le veo, eh! Está, sí. Yo te digo, espera. ¡No le veo! Espera, espera. ¡Al perraco! ¿Dónde, coño, está, tío? ¡Mira, a ver! ¡No, pero no, pero no, pero no! ¡Uy! Hay otra nota ahí, ¿la has leído? Sí, esa es la que te dice lo de los mosquitos. Ah, vale. ¿De dónde vienen esas cosas? Empiezo a pensar... ...que han venido con lo otro. Sí, que... Con lo otro. Con lo... Con las... Con las babosas y eso. ¡Mira, mira, mira! ¡No le veo! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Sí, parece un elefante! ¡Parece un elefante! ¡Corre! ¡Madre, qué pedazo de polla! ¡Que viene, que viene! ¡Ah! ¡Que lo tengo aquí! ¿Dónde, dónde? No puede entrar, ¿no? Por las ventanas. ¡No lo sé! ¡Esto es casa! ¡Esto es casa! ¿Y qué pasa? Que los mosquitos no se meten a las casas. ¡Corre, coge un bote de estos! ¡Mira, son los mismos que en el famofobia, a ver! ¡Ah, sí! ¡Ah, míralos! ¡Es verdad! ¡He cogido una especie de polla gigante! ¡Sí, lo he visto! ¡Como un engranaje grande o algo así, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Mírale, mírale, mírale! ¿Dónde, dónde? Desde aquí. ¡No le veo desde aquí! ¡Ven, corre, corre! Ven, métete, ven, ven! ¡A la de abajo, a la de abajo! ¡A la de abajo! ¡Voy! ¡Venite, venite! ¡Mierda, no tiene puerta! ¡No tiene puerta! ¡Por aquí! ¡No tiene puerta, chiles! ¡Me cago en su puta madre! ¡Que viene! ¡Que viene el mosquito! ¡Que viene el mosquito! ¡Ay, que me queda atascado! ¡Cabeza, cabeza! ¡Socorro! ¡Aquí escucho un generador! ¡Madre mía, pero qué cojones! ¡Que viene, que viene! ¡No tiene puerta! ¡Mierda! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Estamos a salvo, salvo! ¿Dónde está el hijo de puta? ¡A la otra, a la otra! ¡A prisa, a prisa! ¡Te persigue, te persigue, chiles! ¡Socorro, socorro! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer el puto! ¡Oh! ¡Me he metido aquí en una cabaña! ¿Dónde coño estoy? ¿Qué es esto? ¡Estoy, estoy, estoy! ¡No hay nada aquí dentro! ¡Hay que dar un rodeo, pero no hay nada, eh! ¡Ah, mira! ¡Hay aquí una puerta, coño! ¡Es que no lo parece! ¡Hola! ¡Mira! ¡Coño, es que parece! ¡Una barca! ¡Sí, pero ¿y qué? ¡No hay nada, eh! ¡No hay nada! ¡Vaya mierda! ¡Qué engañabobos! ¡Seguramente! ¡Y esto! ¡Mira, esto es otra puerta! ¡A ver! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, a otro, otro, otro! ¡Otro de estos! ¿Cuántos son? ¿No lo pone? No, no lo pone. No. Fin de... Me cago en su puta madre. Habrá que buscar un barco para escapar o algo, ¿no? Supongo. Habrá que ir al puerto. Me cago en la puta hostia. Aquí en esta tiene buena pinta esta casa, eh. Aquí. ¡Hola! Esto, esto tiene muy buena pinta, sí. Nada. Menuda cama. Aquí hay otra puerta. ¿Y no hay cipotes ni nada? Mira, sí, aquí hay una palanca. Píllala, píllala. La tengo, la tengo. Dios mío. ¿El agua? Pues no sé. ¿La capa ya? O, espérate. Bueno. Verás. No hay miedo. Nos van a comer los bichos. Aquí no hay miedo. ¿Qué te apuestas que hay por aquí babosas también? Coño, ¿y esto? Mira, la puerta. Se abrió. ¿Y ahí arriba qué? ¿Y esto qué? ¿Pero esto es por donde hemos subido? A ver. Voy a asomarme por si acaso. Igual es que hay más piezas de esas. ¿Tú me entiendes? A ver. Sí, sí, sí. Mira, aquí hay otra puerta. Es que no se ven las puertas, tío. ¿Qué cojones? Nada. ¿Esto es otra casa? Sí, pero no parece que haya nada, ¿eh? ¿Hay algo por ahí? No, ¿a que no? No. Pues vamos por la que hemos abierto y a tomar por culo. Venga, vamos. Ya está la polla de mosquitos y de babosas y de sus muertos. Ya, ya. Madre, qué hostia. ¡Ay! ¿Por dónde coño me he tirado? Por aquí, ven lo mago. Por aquí, por aquí. Andate, andate. Aún para adentro. Hola, ¿qué va a haber aquí, señores? ¡Chiris! ¡Ey! Por aquí, ven, mira, ven. ¿Por dónde? Ah, para allá, hay que seguir el cartel. Venga, va. Anda, pero esto no es lo de antes. No, mira, me marca por aquí. Joder. ¿Son tan parecidos? Sí. Nanani. Oye, a ver, Cris. Piensa que tendrán un presupuesto limitadete. Pero, si esto es lo de antes, cabeza, ¿no? Pues me pone por aquí el puerto, chacho. Yo creo que hemos dado una pedazo de vuelta. Estas son las trincheras que hemos dicho antes, a ver. Para allá. Pues vamos para acá, vente. Por aquí. No, esto no. Sí, 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 por aquí, por aquí. Creo que esto no es donde hemos estado antes. Sí, pero por el otro lado sí. Hazme caso. Mira, mira, mira. Mira, mira. Voy al otro, voy al otro, voy al otro, Chiris. Son seis piezas, cabeza. No jodas. Sí. Son seis piezas. Nos faltan, ¿eh? Nos faltan, ¿eh? Mira, mira. Nos faltan dos. Mira cómo sube. El que sube. Eso. Ah, es verdad. Hay que buscar las otras dos. Hay que buscar las otras dos, cabeza. Creo que han intentado subir, pero se han vuelto a bajar, ¿no? Claro, porque hasta que no tengamos todas... Yo creo que es eso. Hay que buscarlas. Por las cabañas. ¿Por aquí para allá? Sí. ¿Por aquí para allá no hay nada? Vamos a ver. ¿Para dónde? ¿Por al agua? ¿Para aquí? ¿Para quién? No sé, vamos. Yo qué sé. Yo dudo que haya algo por aquí. Yo también, pero bueno. Un cocodrilo. No deja avanzar, ¿eh? Ah, vale. Pues nada. Porque esto será el final del mapa. Seguramente. Ah, sí. Sí, sí, sí. Puede ser. Tiene toda la pinta, sí. Sí, sí. Por aquí, a ver. Ah, mira, que aquí hay otro de estos. O sea, es el mismo. Amigo. ¡Oh! ¡Oh, no! Ah, claro, porque hay que bajar para ahí. Hay que ir a las cabañas, cabezas. Hay que volver. Vamos a por los muerquitos. Vamos a por los muerquitos. Vamos a por ellos. Qué lástima no poder decir. ¡Emperor! Y pegarles dos tiros a los muerquitos. ¡Ay! ¡Madre cab... Pero cabeza, ¿cómo coño lo has hecho? ¿El qué? ¿Qué has pasado por encima de ella? Es que tengo los huevos de acero. Los huevos de acero. La suerte del enano, que fue a cagar y se cagó en la mano. Hay otra vez por aquí. ¡Ay! Me comió. Ya, ya. Está disfrutándote. Sí. Me está devorando la cara. Se muere o viene a por mí. No lo sé. ¿Dónde estás? Espérate, que voy yo. No, no, se ha pilado, se ha pilado. Te muerde y se pila. Sí. Hija de puta. Menos mal. Menos mal. La cona que la parió. Ven pa' aquí. Pa' aquí. Pa' aquí. ¿Y por aquí? ¿En estas casas? En esta de aquí. A ver. Mira, aquí hay algo. Aquí hay algo, Chiri. ¿Aquí dentro? No, dentro. Vente, vente. Sí, sí. A ver. Aquí. Abre la muralla. La, 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 la. No, pues aquí no hay nada, ¿no? Es, escucho, escucho una quita. ¿No la ves? Está ahí enfrente. Ay, qué asco. Dan asco, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Me ha picoteado la vida! ¡Cabeza! ¿Dónde estás? ¡Que viene! ¡Ah! Mierda. Estoy yendo, pero no me va a dar tiempo, ¿eh? Me ha picoteado el lío, puta. Ven. No llego, ¿eh? No llego. Me muero, me muero, me muero, me muero. ¡Cala, calla! No, te va a picar, te va a picar, te va a picar. Te picó. Me picó. Adiós, cabeza. Me cago en Dios. ¡Hala! Otra vez aquí. No, tío, desde aquí. Pero qué cojones. Hola. Me pone un que va. ¡Joder, te lo iba a decir! Me cago en Dios. ¡Ay, que viene! ¡Socorro! Estamos a salvo. No me andes picoteando, puto. ¡Quieto, puto! ¡No me estés picoteando! Aquí no hay nada, parece, ¿eh? No, no, no. Voy a poner esto aquí. Así. Vina, vina. Vina acá para acá. Vina, vina, vina. Ay, 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 ay. Va por ti, ¿eh? Te ha matado. ¡Que viene, que viene! ¿Cabeza? Dime, dime. Te salvo, te salvo. Te salvas. Pero se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Creo que se ha ido, vaya. Está por aquí, ¿eh? ¡Que me picotea! ¡Quieto, puto! ¡No me estés picoteando! A mí también. No jodas. ¿Está matado? Fijo, espera, aguanta. No, no, aguanta. Espera, que voy para allá, ¿eh? Lo que pueda ir. No me ve, no me ve. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Cuando te vayas a morir, avísame. Estoy a... ¡Nah! ¡Mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sube! ¡Justo! ¡Me pico! ¡Me escondo, me escondo! ¡Viene a por mí, viene a por mí! ¡Se fue! Escúchame, hay babosas también, ¿eh? Hay de todo. ¡Viene a por mí! ¡No, te va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Te mato! ¡No! ¡Ojo! Ahí, vale, ahí hay un bug, ahí hay un bug. ¡Me muero, eh, me muero! ¡Me morí! ¡Te pico! ¡Sí! Vale. ¡Qué temazo, eh! ¡Oh, the crazy thing I get to night! ¡Ay! ¡Don't you feel less memory! ¡Memory! ¡Que viene, Chris! ¡No, no! ¡Viene a por mí! ¡Hijo de puta! ¡Estoy a salvo, Cabeza, estoy a salvo. ¡Hola! ¡Vecino, hola! ¡Te veo! ¿Qué tal, vecino? Pues aquí, mira qué mosquitos tenemos, ¿eh? ¡Me muera paga! ¡Joder, macho! El verano viene fuerte, ¿eh? ¡Ya te digo! ¡Anda, miras! ¡Hay aquí otra de estas! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Hablando de todo un poco! ¡Espera, espera, espera! ¡Que subo! ¡Sube, sube! ¡Vecino, invítame un café, ven! Pero échatelo tú, que sabes dónde está. No, no, échamelo tú, échamelo. Échamelo, échamelo. Échamelo. Ahora vamos, vámonos, vámonos, vecino, vámonos. Fuera de mi casa. ¡Ahí va! ¡No, no nos vamos, no nos vamos! Venga, vale. Pues un café, un café. Échatelo, échatelo, que yo vigilo. Café, café. Café, por la noche. ¿Dónde está, dónde está? A la derecha, a la derecha, está allí. Voy a dejar aquí una mierda. ¡Hala! ¡Chiris, que te ataca! Que no. ¿Dónde está? No le veo. Arriba, 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 allí. Ahí, yo lo veo, yo lo veo. ¿Tú lo ves? Vamos para Baixo. Hola, buenas tardes. ¿En qué le puedo ayudar? Hola, sí, mira, quería un durum con dos carnes, sin lechuga y sin tomate. Vale, ahí te va el durum. Y patatas, por favor. Carne de pollo, carne de ternera y las patatuelas. ¡Hala! ¿Me pones un esti? No tenemos. ¿Y cerveza? No hay bebidas aquí. Joder, vaya mierda de que va. Solo hay agua mineral del propio pantano, si la quieres. Venga, espera, que te pago. ¿Cuánto es? Eh, dos cincuenta. Tenemos los mejores precios de la zona. Ya no voy a volver. Pues cómase una mierda. Cómasela usted. ¡Ay, qué bien, otra vez! Mirad, tenemos fauna autóctona también. Hay veces que los mosquitos los domamos y los podemos acariciar, son dóciles. Pero estos es que están a reveníos. ¿No será carne de mosquito lo que me das? No, 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 no. Ternera cien por cien. Sí, jalaldo. Y pollo de granja, de corral, ecológico. Ah. Ah. Demasiado barato es para lo que te estoy dando. Vamos. ¡Ja puta! Espera, eh. Me ha asesinado. Ya, ya te la veo. Macho, es que no se las ve, tío. ¿Se ha ido? ¿Se ha pillado? Eh, sí, creo que sí. Entre babosas, mosquitos, cocodrilos, sacamuelas y los muertos. Por aquí, por aquí hay una subida. ¿Esto dónde lleva? Está subida, cabeza. A la casa de antes. A la casa de antes, ¿no? No, aquí no hemos estado, eh. Por el otro lado. Pero no, no está marcado. Cuando no está marcado es porque no hemos estado. O porque se te olvida marcarlo. Que no. Mírala, está aquí, está aquí. ¡Hala! Todas, pillas. Muy bien. Maravito, maravito. Ahora sí que nos podemos incluso dejar matar. No, pero no nos vamos a dejar matar. Vamos a intentarlo sin matarnos. Venga, va. Por aquí está el puerto. ¡Para allá! Vale, vale. ¡Vamos con afán! ¡Ey! Todos a la vez. ¡Ey! ¡Ey! A buscar con ahí en con la bola, dragón. A ver. Sin duda será. ¡Ey! Convencido estoy. ¡Ey! Una aventura grande y llena de emoción. Al otro lado también. Este mundo es... Ya está, ya está, ya está. ¿Sí? ¿Se han puesto directamente? Sí, sí. ¿Todas? Ah, porque tendremos que darle los dos a la vez. Que no... Que hay... Aquí hay dos. En el otro lado hay otra. En otro sitio. Vamos. Ah, vale. Claro. Este mundo es una isla sin par. Vamos a por la otra. ¿Dónde hay escondido? Hay un tesoro en él. Con un sueño multicolor late fuerte mi corazón. Pero si por allí no se puede ir, cabeza. Mira. Que sí. Por aquí está la última. Ven. Ven. Me he quedado bugueado. Buah. ¿Qué dice? Mira, mira, mira. Mira que no salgo. Voy y la pongo, la última. Espera que la voy a poner. Espera, espera, espera. Espera, que voy a hacer respawn. Respawnea, hijo. Respawnea. Ah. Podrá. A todo valor infunde. Ya lo vais a ver. Pa' acá, pa' acá. Venite, venite. Vamos con afán. Vamos a la vez. Aquí está la última. Vamos con ahí. Con la bola de la bomba. Sin duda será. Convencido estoy. Ala. Objetivo actualizado. Volvemos. Una vez. Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver. Se llena, ¿no? No lo sé. Hay que ir donde te has quedado bugueado. Vaya. Creo que hay que ir allí, eh. Vamos pa' allá. Este mundo es... Una isla sin par. Ahí donde hay... Escondido. Un zipote en él. Pues abre, abre. Ah, se ha vaciado. Ahora hay que venir pa' acá, cabeza. Ven. No. O sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo estoy tirando pa' allá. Sí, sí. Que me había quedado atascado. Cállate. Pero... Mira lo que se ha abierto. Aquí hay una subida, pero creo que no deja. O sí. No, no deja. No, ven. Espérame. Espérame. Uy, esto cubre, eh, cabeza. Sí. Ah, que no se ha acabado el nivel todavía. No, no. Pero, what the fuck. Me he pegado aquí a la pared. Yo creo que iremos más rápido. Ah, pues no. No, 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 no. Sí, sí, un poquito. Bueno. Más o menos. Bueno. Estamos en zona nueva. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche, eh. Por aquí. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá. Algo que no conoces. La, 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 la. La, 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 la. Estamos mal, eh. Verás como parezca un bicho raro. Verás, verás. ¿Qué va? La niña esa, la niña, verás. ¿Qué niña? Que no. Que sí, que sí. Yo creo que está acabado ya el nivel, eh. No sé, no sé. Yo creo que sí. Qué miedo, loco, qué miedo. Nah. Aquí no hay miedo, cabeza. Uh, qué es loco. Aquí no hay miedo, hombre. Vale, vale. ¿Y ahora para dónde? ¿Para allá o para acá? Yo izquierda siempre. Así que... Aquí hay edificios. No, pero aquí está esto más cortado que... O para la derecha. Por aquí habrá un medallonaco, seguro. Pero es que paso. Yo también. Que le den por culo. A ver. Mira, sí. De hecho está aquí el cartel. Por aquí, por aquí. Andate, andate. Pero si no podemos pasar. No, es verdad. What? ¿Entonces? Por aquí, por aquí. Cabeza, ven. A ver. Hay que dar un rodeito por aquí. Ah. Vale, vale. Lo que yo... ¡Mierda! Me cago en Dios. Estoy muerto, cabeza. No, no, no. Va por ti. Tiene el agro en ti. Tiene el agro en ti. Oh, me asesinó. Huye, huye. Se pira, se pira. No, no, que se pira. No, me pica. Oh. Pues nada, a morir. No mames, güey. Ala, pues vámonos otra vez. Eran dos motoristas que eran motos. Por aquí veo a la izquierda cosas. Cosa, casa, cosa. No, lo de antes. Va por aquí. Aunque aquí hay una entrada. ¿O qué coño es esto, cabeza? No, verdad. Mira, por aquí. No, no, no. No, no, no. Oh, no. Tiene el agro, eh. Me comió. Tío. Ahora voy. Pero qué coño. El puto mosquito. Voy para allí. Estoy yendo. Cuidado. No, 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 no. Voy a morir. Vaya mierda de mosquito, tío. Este mosquito aquí, ¿no? ¿Está matado otra vez? Sí, sí. Aquí el mosquito no, tío. Es que no sé por qué han puesto aquí un puto mosquito, la verdad. Me cago, tío. Como para jugar esto sin vidas infinitas, macho. Es que, claro, es que... Es que flipa. Alas, otro paseíto. ¡Hostias! ¡Qué susto! ¿Quién he esperado? Válgame, Dios. ¡Qué susto, chaval! ¿Quién he esperado? ¿Quién he esperado? ¿Cabeza? Me tiene hasta la polla este juego. Digo, ¿se le ha jodido el audio? Me tiene hasta la polla. ¡Vamos, anda! A ver, ¿qué lado te pides? Cuidado que hay una babosa por aquí, ¿eh? La escucho. ¿A que sí? ¡Ah, mira! Aquí te puedes esconder, yo creo. Sí, aquí. Pero si es que no llegamos aquí. Es que esa es la cosa. No, no, ya. A ver, ¿qué lado te pides? Mira, mira, por aquí. A ver. No. No. Vamos a ver. ¿Cuál te pides tú, ese? Yo me pido el otro, va. A correr, a correr. No me voy a dar la vuelta esta vez. Suda la polla. ¿Cabeza? Vale, por ahí no se puede. ¿Habrá pasado el cabeza? ¿Cabeza? Por aquí, que sepa que estoy un jugador ha muerto. Yo no he muerto, ¿eh? What the fuck? ¿Pero qué es esto? Igual muero, eh. También puede ser que el este no tenga ni final. A no ser... Por ahí no puedo ir. Por más que lo quiera y que lo intente. No puede ser, tío. ¿Pero cómo hago esto yo? ¿Qué cojones? A ver, cabeza. Te cuento el rollo. Es sí o sí por donde te has metido tú. Vamos a ir otra vez. Y por donde te has metido tú, nos vamos a meter los dos a la vez. El mosquito va a enganchar a uno sí o sí. El otro que siga. ¿Te sirve o no? Messi. Hola, vamos. A ver, desde aquí, desde el barril. Vámonos para allá rectos. Los dos a la vez. Y al que pille, pues lo que siento. Ahí viene. Sin parar, sin parar, sin mirar atrás. Sin mirar atrás. ¡Corre, cabeza, corre! ¡Corre, cabeza, corre! ¿What? ¿Para dónde se ha ido? ¿Para acá? ¿Cabeza? ¿Se ha librado? Parece que se ha librado. Y yo me he muerto. No sé, tío. ¿Cómo han hecho esta puta zona de mierda? Sí, es que no... No lo puedo llegar a comprender, la verdad. ¿Cómo coño te esquivas al mosquitaco ese? Si por lo menos se pasa al nivel o llega a un checkpoint, pues bueno. ¡Oh! Pues me voy a matar. Me da igual. Me voy a matar. Voy a ver si encuentro una babosita. Y que me aniquile. O un mosquito. Es que me da igual, lo que sea. Algo que me mate. Mira. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vámonos con el cabeza! ¡Oh, Dios mío! Espera, espera. Come, come, tranquilo. Un bocadito más, un bocadito más. Dale, dale, dale. ¿Por dónde has venido exactamente? Imagino que por aquí. ¿Por dónde has venido exactamente? ¿Por dónde has venido? Pues creo que por aquí. Ah, no, por ahí. ¿Por esta? Espera, no sé. Por esta de aquí, yo creo. Sí, por ahí, por ahí. Ven por aquí. Por aquí. ¿Por aquí has venido? No, no. Pigpen. No hemos leído las notas ni nada, ¿eh? Ah, pues léela, léela. Espérate, espérate. ¿Qué hay noticas aquí, loco? Léela primero esa, venga. A ver. ¡Oh, joder! Algo se llevó a Jim a las... Donde las puertas estas del agua. A ver... Se quedó atorado antes de drenarlo. A ver... No sé qué, no sé cuántas... Espérate. Sí, básicamente que han tenido problemas con algún bicho y que van a intentar llegar a los barcos. Y aquí, a ver qué pone. Recuerda a mí mismo... Dejar las llaves de las barcas con Nash. A ver... Necesita hacer... Eh... Coger las partes... De la... Del barco. Algún más. Otra vez hay que coger más. Espero que recuerde de rellenar la... La gasolina. Otra vez. Bueno, coger partes y gasolina. Sí, tiene pinta, eh. Pigpen. A ver si sale otro bicho, por lo menos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sus muertos! ¿Qué es eso? ¡Cabeza! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Cabeza? ¿Dónde está? ¡Cabeza! Bueno, pues nada. Si estoy aquí... ¡Qué movida, eh! What the fuck. No sé lo que coño me ha matado, chaval. ¿Dónde está el cabeza? ¡Ah! ¡Se ha muerto también! Me cago en sus muelas. ¿Qué ha pasado, cabeza? ¡Joder! Te habrás que da gusto. ¿A dónde vas? No sé. Me he perdido ya. ¿Qué te ha matado? ¿El bicho ese también? Sí. Es como un cocodrilo muy raro con muchos pinchos. Y aunque esté dentro de una casa... Aunque esté dentro de una casa, está muerto. Sí, sí. El lagarto cuancho, eh. Menudo lagartino. No quería esto más. Sí, sí. Por aquí se... Y aquí dentro, a ver. Pasa. Ahí he entrado yo. Ah, aquí has entrado tú. Sí. Pero me ha matado. Y te ha violado el bicho. Ya ves. Eh... Pues nada. ¡Mira! ¡Hay cocodrilos también! Sí. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Que están dentro de las casas, tío. Pero qué cojones. Cabeza. Dime. ¿Está vivo? No. ¿Dónde estás? Muriendo. Adiós. Adiós, cabeza. Adiós. Adiós. No, que llego. ¿Dónde estás? No, ya no. Espera, que voy, coño. Si estoy al lado. Cabeza. Dime, dime. Estoy aquí, estoy aquí. Cuidado que se ha ido para ahí. Es que están por aquí los monstruitos estos, macho. Son como lagartos que caminan de pie. Sí. Mira, una garrafa. La tengo. A ver. Ah, no te pone cuánto hay que coger. A ver. Vale, las notas es que paso de traducir. Es que ni me apetece. ¿Eh? Las notas que paso de traducir. Las he cogido una garrafa de gasolina, ¿eh? Y yo otra. Y yo otra. No sé cuántas serán. Ahí dentro la he cogido, además. Ah, pues. Espera, te voy a marcar la esta, porque si no... Ahí. Es que encima nos somos una polla, tío. Ya. Está oscuro el mapa. Cuidado que hay cocodrilos. Ya, ya. Me he caído. Voy a poner otra ahí. A ver, por aquí. Joder, el mapa. Este es largo, ¿eh? Mira, aquí hay motor. Aquí hay garrafa. La tengo. Píllala. ¿Algo más? No. Voy a poner aquí otro. Voy a poner aquí otro. A ver, a ver. Oh. Cuántas garrafas son. Joder, qué susto. ¿Qué coño ha sido? ¡Ay, su puta madre! Si me acercas a la ventana, igual te puedo revivir. Espera, que voy. ¿Llegas? Sí, sí que puedo. Bien, 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 bien. Es que hacen un ruido... Siga ahí en la puerta, ¿eh? El bicho. Sí, se pira, se pira. Espérate, que me he... ¡Hala, que me he perdido, coño! Así. Es que hacen un ruido muy exagerado estos monstruitos, ¿eh? Ay, por aquí no podemos ir. ¿Por? Ahí, ahí, un pocadrino. ¡Ah! 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 Joder, pues vamos a otra. Cruza. Sin mirar atrás. ¡Para, para, para! A ver si viene por aquí. Salta para acá, ven. Salta para acá y miramos por estas de aquí, a ver. Lo oigo a la derecha, a la izquierda, ¿eh? ¿Al bicho? Yo no lo oigo. Sí, sí. Buah, yo lo oigo caminar. Yo no le oigo... ¡Arrapa! No le oigo. ¡Joder, ¿dónde? Estoy ciego ya, ¿eh? Ah. No, no, no. La estaba llamando. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pillado? Sí. ¿Para dónde va? ¿Derecha o izquierda? Eh... Va al contrario. Revive, revive. Que se va para el otro lado. Está ahí en la puerta, el hijo puta. Ahí va. Arriba. Ahí está. Vete por aquí. Yo no sé... El rango de agro no lo... Hostia, sube, sube. Oh, oh. Oh, oh. Aquí estoy, aquí estoy. Por aquí ven. Cuidado que está dando la vuelta por ahí, ¿eh? Ya me imagino. ¡La concha de su prima! Me va, me pilló. Y a mí, y a mí. Oh, Dios. Joder, es que te mata rápido y eficaz, ¿eh? El hijo puta. Vamos a buscar el barco, ¿no? Primero. Sí. Vamos por aquí. Que me acomodo. Así. ¿Ya? Yo creo que está para la izquierda el barco, ¿eh? Mira, ves que pone Big Pen. Sí, por aquí. Para acá. Es que no tiene que estar muy lejos el barco. Si yo creo que lo complicado es encontrar las piezas. Mira. Sí, es por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. A ver. Sus muertos. Por aquí tiene que estar. ¡Hala! Una puerta, una puerta. ¡Qué pedazo de zona! Mira, una nota. Necesito una llave. A ver. Vale, que sí. Se oyen cosas. Un aserradero, parece. Sí. A ver. ¡Eh! ¡Eh! He tocado. Crea una ruta... No sé qué. Pero... Car Missing. Me dice. ¿Dónde estás? ¿Arriba? Aquí. Mira, mira, mira. No sé dónde estás. Aquí, aquí. No, aquí, aquí. Oh, Dios. Madre mía. Ah, que hay que crear la barca desde cero. No me jodas. O sea, con los tablones estos y todo, ¿no? Yo creo. He movido esto, pero... A ver, aquí arriba. Mira, aquí. Me dice. The level stick are missing. Bring the locks with the winch. Open up the locks clamp. Ya está. Esto. Te vas poniendo aquí lo que hay que hacer, ¿eh? A ver, venga, ahora. Open up the locks clamps. Pero ya está, logos. No, hombre, no lo marca como marcado. O sea, no lo pone como hecho. Qué movida. Bueno, a ver. Yo creo que hay que ir a buscar las piezas y cuando las tengamos nos lo marcará o algo. Oye, ¿qué pasa si...? ¿Te mata la sierra? No puedo subir. ¡Ah! What the fuck! ¡Qué inesperado! Ah, que está ahí dentro el bicho. Que hay un bicho aquí. Voy, ¿eh? Aguanta, Chiris. ¡Socorlo! ¡Ayuto! ¡Ayuto! No le veo. Voy a morir. No. Está aquí, está aquí delante mía. ¡Ay, qué feo, eh. La virgen. Sí es feo, sí. Reculemos, reculemos, reculemos. Y corramos. A ver, aquí, a ver. Aquí hay algo. Espera. Cuidado que está ahí, eh. Ya, ya. Es que no sé, macho, lo que hay que hacer exactamente. Mira, mira, una palanca. ¿Dónde? Aquí la tengo. Muy bien, muy bien. Igual va arriba, eh. Pues vamos para arriba. Objetivo actualizado. Encuentra el no sé qué. Vamos para arriba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero bueno! Me cago la cona, eh. ¿Se va o qué? Espera. ¡Ay, no, 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 no. Te comió, ¿a que sí? Sí. Pues nada. Al muere. Me he echado aquí en la garganta y todo. ¡Ja, ja, ja! Hola. Qué susto, tío. Buenas tardes. Qué susto, tío. Vale, lo veo, lo veo. ¿A dónde? ¡Que viene, que viene! ¡Hostia! ¡Que viene, que viene! ¡Hostia! ¡Ah! ¡No! ¡Que me come! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Me comió. ¡Joder, chaval! ¡Qué bicho más raro, tío! Ya está, ya está, le ha puesto. ¿Te deja darle o algo? No, me dice... ¡Ah, falta otra! ¡Claro! Pues igual tiene que estar por aquí, arriba. O en alguna de las cabañas. A ver. ¡No! ¡Ah! Me he asustado un poquito. Ya, ya te he escuchado gritar, ya. Pero, ¿cómo me ha matado? No sé. Habrás caído encima de él. ¡Mira la palanca! Cógela, cógela. ¿La tienes? Sí. Estaba ahí mismo. Ahora, ahora. Ahí, 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 ahí. Y creo que este tronco lo pones ahí para cruzar. Me parece, ¿eh? ¿Y ahora qué? A ver. Así. Ya, ya. Ahí, ahí. Allá va, allá va. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, coño. Cago en Dios. Uy, 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 uy. Uy, uy. Ahora se corta, lo coges y lo pones ahí. Creo. ¿Por qué hay sangre? Buena pregunta. Hubo un accidente. Ahí está, ¿ves? Lo que yo te decía. ¡Hala! Pase usted. Bueno. Y sin estar atrás. Una caldera. Ah, sí. Dos calderacas. Muy bien, hemos cruzado aquí. ¿Y ahora qué? Pues necesitamos carbón, ¿no? ¿Algo o no? Pero las calderas, ¿para qué sirven? Eh, aquí hay una puerta, mira. Con mucha sangre. Cabeza. Síguela. Venite, venite. Estoy aquí. A ver. Pero, ala, ¿dónde estamos? Objetivo actualizado. Ah, en el otro lado. Escapa del pantano. Sí, sí, es lo que llevamos intentando un siglo. Por aquí hay una puerta. Corre, corre. Corre, corre. 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 Cuidado, cuidado. Para acá. A ver, una puerta. Sí. Ya se tiene que estar acabando el nivel. Madre mía. Supongo. No serás todo un laberinto ahora de pollas en vinagre. Pues igual. ¡Ey! ¿Qué he escuchado? Yo no he escuchado nada. ¡Ey! 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 ¡No hay barco, loco! ¡Oh, Dios mío! ¡Una nota! ¡Ey, Guaya! ¡No sé qué! ¡Ay! ¡No falta uno! ¡No falta uno, Chiris! ¡Oh! ¡Y las llaves, cabeza! ¡Y las llaves! Espera, voy a ver si puedo echar estos bidones de combustible. Hay que volver. Vale. Está ya casi pasado. Nos falta un bidón y las llaves. ¿Cabeza? Eh, sí, sí. Venite, venite. Mira, la puerta delante. ¡Eh! A ver si podemos abrir. ¡Ah! ¡Quítalo, quítalo! Mira, un atajo. ¡Coño! ¡Hala! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! Por aquí. Vamos, vamos. Claro, coño. Es que si tienes que dar toda la vuelta, te puede dar algo. Pero... ¡A ver, por favor! ¡Ah! ¡Joder! ¡Esta la polla! Este hasta la polla. Yo también. Pero me lo quiero pasar. Es ya... ¿Sabes, no? Es personal. ¿Verdad? Es mi meta personal ahora mismo. Ay... Y es que mira, ¿ves aquí lo que pone en el cartel este? Pigpen. Y pone para allá. Vamos para ver. Ven. O sea, que creo que hay un monstruo por aquí, eh. Yo voy pegado aquí a la izquierda. Cabeza. Esa mía, esa mía, esa mía. Me tiene el alto. ¡Adiós, mundo cruel! Vamos a pegarnos a la derecha esta vez. A la derecha es por donde yo iba, cabeza. Pues yo iba por la izquierda y me ha comido igual. Pero si es por aquí. Es claro. Mira, a ver. Pigpen, por aquí me marca. No, por ahí no, por aquí. A ver, entra. A ver. Algo habrá aquí. No hay llaves, no hay nada. Qué raro, eh. Qué extraño. Bastante, diría yo, sí. A ver, por aquí. No lo veo, eh. No. Ven, corre, corre. ¡Curri! 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 A ver. Nos falta un puto bidón y las llaves. ¿Pero aquí no hemos estado? Eh, pues no lo sé. No sé qué decirte ya. No, no, no. Mira, ¿qué hay? Esto es el Pigpen. ¡Oh! ¡Oh, me comió! A tomar por culo. ¿Te has podido esconder? Sí. Espera, que me acerco a la caseta. Me iba a subir al lado estos de paja. Pero... Sus muertos. Poco he podido hacer. Eh, sí, sí. Y sin mirar... ¡Pá atrás! Dale, dale. Me he pegado aquí, a la derecha, a la derecha. Creo que es en esta caseta, ¿eh? Algo tiene que haber aquí dentro. Me cago en Dios. ¡Las llaves, cabeza! Pillar. Nos falta un este de gasolina, nada más. No salga por ahí. No salga por ahí. ¿Por qué? Porque creo que está aquí el bicho, ¿eh? No está, no está. No está, lío puta. Vamos a volver. Nos faltaría uno solo. Vamos a buscar el bidón. Nos falta un bidón y se acabó. Mírale dónde está el hijo puta. ¿O no? ¿Nos vamos? Voy a morir. Sí. ¡Hijo de Dios! ¡Ha saltado! ¿En el aire, a que sí? Sí, sí. Está muerto en el aire, de hecho. No jodas. Ahora ya no. Bueno. Vamos. Nada. Venga. Un puto bidón que nos ha saltado, coño. ¡Ay! ¡Ay! Estos no son cerdos, ¿eh? Hostias, ¿no? No tiene pinta, ¿no? ¿Se los han comido bien comido? Sí. Se los han comido bien comido. ¡Oh! ¡Qué lástima! Vale, a ver. Un perrete muerto, cabeza. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh, no! Estoy aquí, estoy aquí. ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Me come! ¡Joder! Estás muy lejos. No, estoy en la puerta, pero... Pues está aquí. Me mata. Sí. Bueno, pues nada. ¿Otra vez? Vale. ¡Calla! ¡Para! No se me había parecido escucharlo aquí. Y por aquí, por esta. ¡Mírale! ¡Ya lo tengo! ¡El bidón! ¡Ole, ole! ¡Ole, los caracoles! Volvemos, volvemos. Volvamos, volvamos. Que he visto ahí la del desfiladero ese y digo, coño, ¿cuál? ¡Corre, Chiris! ¡Corre! ¡Que no nos pilla! ¡Que no nos pilla, no nos pilla! ¡Ha perdido el agro! ¿Ha perdido el agro? Sí, sí. ¡Corre! No, ya no está detrás. Por si acaso. ¡Hala! Vamos al barquito de Cáscara de Nuez. Soy capitán. De este barco. De un barco inglés. Y en cada puerto tengo una mujer. La rubia es fenomenal. Y la morena tampoco está mal. La pelirroja con su seriedad. ¡Dale, dale! ¡Echa, echa, echa! ¡Ya está! Ahora sí. Ahora hay que darle. Y nos vamos, ¿no? ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ruido que hace? Se hace ruido, sí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Lo que ha costado, chaval! ¡Vaya nivel que han metido, tronco! ¡Hala! Fin del contenido actual. ¡Oh, Dios mío! Y ahora qué, hay aquí movidas para tal. Pero esto ya realmente poco vamos a hacer. Lo de siempre, sí. Bueno, pues nos lo hemos hecho. Menos mal. Menos mal que menos bien. Tú me entiendes, ¿no? Pasado. Que le den por culo ya. ¡Hala! Me quedo a gusto. No ha estado mal el nivel, pero muy largo y muy coñazo, la verdad. A ver si lo acaban del todo. Y si veo que lo hacen bien y demás, igual lo probamos otra vez. Y habrá que jugarlo también con Héctor, que seguramente se lo quiera pasar. Y nada. Y a ver si meten más. Y esas cositas. Y poco más. Gente, hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Nivel de los pantanos con cuatro tipos de enemigos. Nada más y nada menos. Tenemos al cocodrilo. Que para mí ha sido quizá el mejor monstruo del nivel. Las babosas son muy pesadas, tío. O sea, hay un montón. Y no te las esperas. O sea, vas andando y de repente, pum. Te spawnean. O las pisas y no te das cuenta. Y de repente se activan. En fin. Los mosquitos, un puñetero coñazo. O sea, ya habéis visto la zona esta. En la que hay que cruzar como una zona de agua. En la que nos sale un mosquito. Y no hay sitio para esconderse. Que si no juegas con un amigo. Y uno de los dos se sacrifica. ¿Cómo coño pasas de este mosquito? O sea, ya habéis visto que si no es por el cabeza. Que avanza. Mientras a mí el mosquito me mataba. ¿Cómo coño hubiésemos llegado a ese punto de control? No sé si es que esto estará pendiente de pulir. O les falta meter algo en esta zona. Para que te puedas esconder un poco. No sé. Pero me ha parecido muy extraña esta zona. Y finalmente los lagartos raros. Estos del final como mutantes asquerosos. Cada uno incluso de un tamaño. No sé. La verdad que el nivel ha estado bien. Aunque hay zonas que se me han hecho un poco coñazo. Especialmente la de las trampillas con las babosas. Esto se me ha hecho un poco más coñazo. Pero el resto del nivel. Bastante guay. La verdad que bastante. Bastante curraíto. Y falta también que le metan sus notas en castellano. Vamos. En español. Para poderlas leer un poquito mejor. Y demás historias. Ha estado un nivel bastante curiosete. Y que no hemos tenido ningún enemigo humano. Por así decirlo. Todo eran algún tipo de animal. Algún tipo de monstruito. Pero lo que es un tipo humanoide. No ha habido en todo el nivel. Y eso me ha sorprendido. La verdad. Así que nada gente. Por aquí dejamos la Berinzain. Otra vez de nuevo lo volvemos a dejar parado. Hasta que en un futuro. O bien saquen el nivel completo. Y lo juguemos junto a Héctor también. Para darle otra vuelta. O que se venga algún nivel nuevo también. Que seguramente lo seguirán actualizando. Y seguirán sacando niveles. Eso se irá viendo poquito a poco. Y por el momento. Poco más que deciros gente. Os dejo abajo en la descripción. Como siempre de costumbre. Mi canal de Twitch. Y poco más. People. Ya sabéis. Cuidaos en la carretera. Como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabaletes. Cuguitas. Chabaletes.